En el Hospital General de Medellín Los Castro de Gutiérrez estamos felices y es que tenemos motivos para hacerlo. Por segundo año consecutivo la revista Newsweek nos ubica como uno de los hospitales públicos más importantes del mundo. Nos ubica en un puesto de privilegio, en un ranking de primeros 20 instituciones, tanto públicas como privadas. Estamos felices de seguirle cumpliendo a la comunidad, de seguirle cumpliendo al municipio, de seguirle cumpliendo al país. Hospital General de Medellín Los Castro de Gutiérrez, seguimos cumpliendo.